Mis carnales, mis carnales, señores, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Qué andamos haciendo? Por si ustedes se preguntan, pues bueno, les quería comentar o no sé si ustedes vieron ese video, pero en el video anterior fuimos a acampar y justo cuando estábamos acampando en la noche, disfrutando, comiendo tranquilos de lo más sabroso, pues resulta que pasó una cuestión y esa cuestión que pasó fue que rompí mi teléfono, señores miren cómo se ve, para que ustedes lo vean está rota la mitad de la pantalla y bueno, por si ustedes se preguntan, ¿qué es lo que vamos a hacer? el día de hoy es precisamente ir a ver si conseguimos un teléfono nuevo no estoy seguro qué teléfono puedo agarrar voy a ver qué ofertas, qué teléfonos tienen yo siempre he utilizado la Galaxy Note porque me sirve mucho para hacer edición también me sirve porque tiene lapicito con el que puedes cortar también trae un programa que es como Photoshop que sirve para hacer las miniaturas de los videos en fin, trae muchas cosas buenas que a mí me sirven bastante y esa es la razón por la cual siempre escojo la Galaxy Note ahora, el otro día fuimos a grabar un video para el canal principal que por cierto, si ustedes no lo han visto, les recomiendo que lo vayan a ver ese video se trata sobre para qué te sirve aquí en Estados Unidos o qué teléfonos puedes comprar con un sueldo de más o menos unos 1500 a la quincena entonces, ese video me dio una idea y esa idea es tal vez comprar la Galaxy Note no, la Galaxy Fold, la que se dobla entonces, voy a intentar comprar la Galaxy que se dobla la Galaxy Fold no sé qué tan buena idea sea la voy a comprar con seguro por si en caso se llega a arruinar pues simplemente la devuelvo y que me den otra pero no sé, esa es la idea que tengo no sé si hasta en un lugar me convenzo o no me convenzo de ese teléfono en sí no sé al final qué vaya a pasar pero de eso se trata este video de que ustedes me acompañen y que vayamos a ver qué videos hay qué videos qué teléfonos hay y cuáles puedo comprar no se diga más ¡vámonos! me llegamos a T-Mobile no sé si me escucha a mí porque está corriendo bastante aire pero vamos a grabar lo que podamos ok, pues estaba hablando con la muchacha aquí está el Samsung Fold dice que normalmente tiene un poco de problema porque la pantalla acá en el medio se arruina o sea, se rompe acá y hay que traerlo de nuevo o mandarlo a reparar y lo que sea y está este que sería el que yo tengo sería este que está acá este sería el que yo tengo y pues está idéntico al que yo tengo o sea, es exactamente igual la única diferencia es que es el más nuevo se podría decir, ¿no? entonces, por una parte pues comprar este este y pedirlo este y ponerle el seguro serían 25 dólares adicionales también está este que también se dobla igual este está pues me encanta este pero el problema está que es súper delicado el teléfono o sea, es como te compras este y pues si haces algo si cometes algo lo quiebras lo que sea es muy muy delicado sea de por sí uno así es delicado ahora imagínense uno de este tipo o sea, es como sería aún más delicado todavía o sea no sé no sé creo que me gustaría comprar uno así pero más adelante cuando resuelvan el problema con el abrir y cerrar creo que me voy a ir por este que es el que tengo parecido al que yo tengo ahorita en este momento y pues pues no sé vamos a darle con este porque es el que tengo y es el que me gusta y es el que he utilizado este está bonito pero voy a esperar que resuelvan el problema ese de de que se rompe y ya después regresaremos por un foto pero por el momento creo que me voy a dirigir por este que está acá así que no siga más vamos a darle y bueno tuve un pequeño detalle y no compré el teléfono todavía porque este yo estoy como no sé pero de parte de la cuenta pero no de los que firman este algo o sea como me explico mi esposa es la principal de la cuenta porque donde ella trabajaba le daban un descuento por tener ella la cuenta porque ella trabajaba parte de la policía entonces a los policías el ejército eso le dan un descuento aquí en Estados Unidos entonces ella era la titular de la cuenta y yo estoy como parte de la cuenta pero no si quiero agarrar un teléfono yo ahorita sin que ella esté ya necesito llamar a customer service y agregarme a mí también como parte de las personas que pueden tener decisiones sobre la cuenta entonces no puedo sacar el teléfono todavía pero bueno lo que vamos a hacer por el momento dice que nos vamos a dirigir a la tienda latina vamos a ir a comprar por un paquete un par de paquetes de tortillas porque estoy haciendo algo de almuerzo los niños ya van a salir más o menos como en una hora y para cuando ellos salgan quiero tenerles algo de comida así que vamos a la tienda latina compramos algo regresamos a la casa en todo eso tal vez mi esposa le dio tiempo de hacer el cambio si no pues igual me va a tocar que regresar mañana a hacer esta vuelta del teléfono pero bueno el video avanza y nosotros también vamos a y bueno venimos por unas cuantas tortillitas señores porque echar tortillas cuesta mucho pero vamos a aprovechar que aquí las venden los únicos que están algo cariñosas pero con un par de paquetes de estos nos vamos nos vamos ready vamos a ir a ver si encontramos donde pagarla y aparte quiero irme ir a la casa por un shake de proteína porque no he comido nada en todo el día entonces no quedaría nada mal un shakecito de proteína a esta hora y bueno mis carnales ya salimos señores dos paquetes de tortilla por 17 dólares hey está bastante cariñoso pero la gana de no echar tortillas cuando viene mi mamá nos aprovechamos porque hay tortillas suficientes para 1, 2, 3, 4, 5 días los días que ustedes quieran pero cuando ya no está sufrimiento de tortilla todo vamos dale y bueno ya llegamos a la casa vamos a ver que tal va la comida que estoy preparando quiero hacer una carne de cerdo deshilachada como en hilachas y compre las tortitas un arrocito eso va a quedar señores buenardo experimentos que me pongo a hacer experimentos que me pongo a hacer llegamos su madre que cuentazo me pegue me golpeé con la puerta me golpeé con la puerta señores pero ni modo nos pasa eso nos pasa por andar distraídos cuando andamos grabando miren todavía le falta 38 minutos a la olla de presión lo que quiere decir es de que si se está cocinando pero todavía va a faltar un poquito para que se termine de cocinar aquí tengo al domino un elemento vamos afuera vamos afuera vamos afuera miren ahí tengo el domino el elemento del domino los voy a sacar porque ya entro mucho molesto allá van allá van allá van allá van como vamos venganse también portados o no también portados también portados no también portados y por ahí anda la gallina van a traer el juguete consiguen el juguete donde está el juguete donde está el juguete donde lo dejaron dejaron el juguete y por qué andas toda regañada ¿Por qué andas toda regañada, chuchina? Pues sí, así está la cosa, señores Y el juguete Miren, ahí está el camper Que llevamos el fin de semana Ya lo sacamos todo lo que Lo que ya no utilizamos Ya lo dejamos listo Está listo el campercito, miren Incluso tengo ahí un calefactor ya Por si en caso Da frillito Ahí está margarina Oh, por cierto, quité la piscina No se los mostré el otro día, la quité Miren, aquí están los gallinitos Aquí están los gallinitos Están echándose un baño de arena No se diga más, mis carnales Cuando salga la comida les muestro A ver qué tal todo mi experimento Y si ustedes pueden, me dan un par de Un par de recomendaciones De algunas recetas de comida que tengan por ahí Así que nos vemos más adelante Y bueno, mis carnaloskis Pues ya vamos de regreso otra vez Supuestamente fue mi esposa Que había arreglado lo de la cuenta Y que ya yo aparezco en la cuenta también Eso fue lo que me dijo Pues no estoy seguro Vamos a revisar ahorita a ver si es cierto Ahora lo de la comida Que era lo que veníamos hablando Desde hace ratito Está un poco complicado Bueno, al final ya comimos O sea, eso es lo importante Ya comimos lo único Que no quedó como yo quería que quedara La olla de presión Sí lo cocinó Pero la carne es muy dura Y ahí les va O sea, no quiero tirar la carne Porque pues sería un desperdicio Tanto de dinero Como también de comida Entonces Quería dar el último adiós Compramos mucha carne ese día Y esa carne estaba demasiado fea La verdad Yo cuando la compré Pensé que era Un buen negocio Pero no Demasiado dura No se blanda con nada No intenta hacer Hacerla de muchas maneras Sin nada Miren La primera la hicimos Creo que la hicimos Al grill O sea, a la parrilla La segunda La hicimos Oh, la hice carnitas La vez pasada Compré Compré este ¿Cómo se llama? Grasa de cerdo Hice el estilo carnitas No se ablandó Ni madre Primero se quemaron Y no se ablandó la carne Después Ahorita Estoy intentando hacerla Con huella de presión Se ablanda Y ya sacamos Ya saqué la mitad Saqué un pedazo Y se coció Pero no se ablandó Entonces Ya después de esta Me doy por vencido Señores Y ya tiro la fregada De esa carne Porque se los juro O sea, ya, ya, ya no Definitivamente ya no Pero bueno Así está la cuestión Eso les quería contar Ya no les mostré La comida Bueno Lo que hice ahorita Fue poner la olla de presión Nuevamente Le di otros 45 minutos más A ver si esta vez Si jala Si funciona Entonces Está por ver Vamos a ver Y vamos a ver Si me dan mi teléfono No se sabe todavía Pero vamos a ver Si me dan mi teléfono Juli, que nelo Y bueno mis carnales Al final Si me decidí Por el Que ya habíamos dicho Por el mismo que tengo Pero el más moderno Sería el Galaxy Algo 2024 O el Galaxy Algo 2024 Entonces Está bueno Es igual que el que yo tengo No es una gran novedad Pero por eso No vamos a decidir El día de hoy Ahorita le están cambiando Toda la información Y miren Este lado tenemos Aquí están Todos los teléfonos Estos son los iPhones Los iPhones El delirio de muchos No el mío por supuesto Pero si de muchos Yo la verdad que no No me gusta el iPhone Para gusto de los colores Yo me quedo con el Android Tal vez más adelante Compre uno Porque quiero comprar Combo entre computadora Y teléfono Y todo lo demás Pero será más adelante Porque me sirve para la edición Pero a lo contrario No Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Ahorita Grabo con mi camarita Ahora un reloj De estos Si me llama la atención Miren Están bonitos Valen creo que 400 dólares Por ahí O sea Estaría bonito No sé Que piensen ustedes Su teléfonito Aquí ustedes pueden controlar Ni lo he estado enseñando Ustedes pueden controlar todo Estaría muy interesante Comprarse un relojito Este También se ve bastante Bonito Me gusta este aspecto Robusto Del teléfono Como clásico Aquí ustedes pueden tocar Pueden mover Es contra el agua Aquí otro Este también está bastante bonito Miren Lo pueden mover Tan 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 Me gusta este Este no se mueve La tapita de arriba Este tampoco Este si Usted se siente muy bueno Se siente muy bueno Aquí vamos a hacer la miniatura Aquí vamos a hacer la miniatura Lástima que no puedo quitar La tabla Acá Como para hacer de cuenta Como que Oh ya sé El editor Colócame Una tabla Aquí en la mano Como que tuviera un nuevo teléfono Así Así hago mi miniatura Yo la verdad Está bastante chistoso Pero bueno Ahí cuando me lo den Se los muestro No No ¡Suscríbete!